Música 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 Es ser paranoide Mujeras que cuentan historias para no dormir Música Eso nos llaman gusanos insomnes RAP 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 Para no ligar, para dar asco Música 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 RAP Aquí está Música Es ser Paranoide Ser paranoide Ojeras 2016 Esto es un sketch y yo hago stretching Warm up La vida es una puta cara Corta Sigo sin pisar burdeles No me importa Ver pasar trenes en mi puta cara World up Versos, ojeras, no cejas, maromo Verás orejas al lobo Rimas complejas al loro Coteja al aforo Ojea, nos dejan solos Estoy con Vladimir y Estragón esperando a todo No rompan escaparates No destacan rappers Pues abran mi compa como quien destapa dappers Gratis, bromo de lujo Esa parada y te embrujo Te sedujo como el Zapataki Embaturna, el papel, el ave nocturna O compro cloroformo No me reformo nunca Palpo la cama A un palmo la almohada Helada Y para colmo no me calmo helada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!